La verdad es que me parece injusto que mi mamá te haya pedido la parte de tu herencia solo para que te dé el divorcio. Ya sé, yo te voy a dar mi parte. No, no. Mira, ese capital es para tu futuro. Y míralo así, la abuela estaría muy contenta que su herencia sirva para que Amanda y yo por fin seamos felices. Finalmente ella nos ha ayudado muchísimo más de lo que imaginaba. Es maravilloso. Maravilloso para la ambiciosa de mi mamá. Pero injusto para ti, papá. O sea, es horrible que le haya puesto precio para que te dé el divorcio. Pero hijo, es un trato. Yo diría que un trato muy adulto. Así que no te resientas con ella. Yo no estoy molesto. En absoluto. Vamos a jugar tiro al blanco. ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Hijo! 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 ¡Hijo, mírame! ¡No! ¡No cierren los ojos! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Cachorro! ¡Hija! 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 Cachorro no, cachorro no, no Cachorro no, yo no quise hacer eso, te lo juro, yo no quise hacer eso, cachorro no Y que, hay que abrir los ojos, llama a la ambulancia, llama a la ambulancia Cachorro no, no te muevas, no te muevas que te revistan la cabeza, no te muevas No, 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 hijo Quique, hijo, despierta, ¿qué hacé yo? ¿Qué hacé yo, Enrique? Mi amor, mi amor, tranquilo, por favor No te muevas